Si tienes astigmatismo y tu visión es borrosa, te traigo tres técnicas naturales para que empieces hoy mismo a mejorar tu visión de forma natural. Hola, soy Tatiana, especialista en mejora natural de la visión, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que afecta a muchas personas, el astigmatismo. Y además, tres técnicas naturales para que pongas en práctica y ya empieces a ver mejor. Bueno, si quieres seguir recibiendo contenido como este sobre mejora natural de tu visión, no olvides de suscribirte aquí en el canal, dejar tu me gusta y compartir con gente que conoce que utiliza gafas, ¿vale? Pero, vamos, es hora que entiendas qué es el astigmatismo, por qué afecta a tantas personas y cuáles son los síntomas, y explorar algunos ejercicios que te ayudarán a mejorar tu visión de manera natural. Mira, ya has percibido que yo soy brasileña, tengo un acento, pero ya ayudé a más de seis mil personas en todo el mundo, entonces estoy segura de que vamos a nos comprender. ¿Qué es el astigmatismo? El astigmatismo, ¿vale? El astigmatismo se produce cuando la córnea, esta primera capa de tus ojos, o más realmente también en el cristalino, que es la lente, el lente que está interno de tus ojos, tiene una forma irregular. En otras palabras, cuando la luz, déjame mostrarte aquí, cuando la luz que debería entrar a través de estas estructuras y llegar hasta un punto específico aquí de tu retina, no llega a este punto específico, ¿por qué? Porque la forma irregular de estas lentes no posibilita la llegada a la luz hasta aquí. Entonces, debido a esto, debido a esta imperfección en la forma, la visión no se queda perfecta. La luz no golpea, no cae directamente en la retina y tienes visión borrosa. Otras cosas que puedes sentir son la dificultad para ver objetos tanto de cerca cuanto de lejos, ¿vale? Porque con el astigmatismo la visión borrosa no depende de la distancia, así que es tanto de cerca cuanto de lejos y por eso es tan molesto. Ojos cansados también, dolores de cabeza y incluso fotofobia, sensibilidad a la luz, son algunos de los síntomas que quien convive con el astigmatismo sí sufre. Es muy común en las personas con astigmatismo empiecen a ver exactamente así, con dificultad para enfocar la imagen y una visión más distorsionada. Mira, si sospechas que tienes astigmatismo, es importante que acudes a tu oftalmólogo para que te haga un diagnóstico adecuado, ¿vale? El tratamiento convencional suele consistir en el uso de lentes correctores, gafas para ayudar a la luz a enfocar en la retina, ¿sí? Pero, sin embargo, este tratamiento suele resolver los síntomas y no la causa, ¿sí? ¿Por qué? Porque las lentes correctoras no van a cambiar la forma irregular de tu córnea. Van a promover una mejora solo instantánea y no duradoura. Y además de los tratamientos convencionales, que en realidad no te entregan una mejora a largo plazo, solo mientras cuando hace uso de las gafas, existen tratamientos naturales. Opciones que ayudarán en el tratamiento de astigmatismos y que funcionarán a largo plazo, porque trabajarán sobre la causa. ¿Recuerda cuál es la causa? El formato irregular de estas lentes aquí. Así que ahora te voy a enseñar tres ejercicios naturales para que puedas poner en práctica hoy mismo, en tu casa, y ya empezarás a notar los efectos en tu visión. El primero de ellos es el estiramiento visual. ¡Sí! Estiramiento. ¿Y por qué estiramiento visual? Bueno, si tenemos que corregir la forma de la córnea, tenemos que estirar los ojos. Cuando estiramos los ojos, ¿sabías que puedes estirar tus ojos? Sí, estiramos las musculaturas, sí, de tus brazos, de tus piernas, pero podemos, sí, estirar esta musculatura aquí, esta parte roja de tus ojos. Sí, puedes ver que está unida a la parte blanca y además está unida aquí en tu córnea, que es la parte transparente. O sea, cuando estiras esta musculatura de aquí, automáticamente estiras también tu córnea. Así que un estiramiento muy sencillo que puedes hacer es sin gafas, ¿vale? Deja la cabeza quieta y mira hasta el lado derecho. Puedes utilizar tus dedos para facilitar y parpadea hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vuelve y después puedes enfocar mirando al otro lado, parpadeando hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy tranquilo y vuelve al centro. Puedes repetirlo cinco veces para cada lado, siempre parpadeando. Puedes que incluso sienta un poco de dolor al estirar, como cuando vas al gimnasio y estira el brazo, por ejemplo. Es normal, ¿sí? Pero no te excedas. Vas a tu límite, parpadeando siempre, relajándote y volviendo al centro. Puedes hacer dos o tres veces a lo largo del día y sentirás que tus ojos se relajan más. Y esto ya empezará a regular la forma de tu córnea. La relajación es el segundo ejercicio ocular para ti. La tensión causa un desequilibrio en los músculos de los ojos y el desequilibrio en los músculos también ayudará a causar un desequilibrio en la forma de estas estructuras aquí. Así que cuando relajas tus ojos, te das la oportunidad y la forma de volverse a más natural, ¿sí? Y con regularidad que tengas aquí en nuestras estructuras. Pero ¿cómo puedo relajar a mis ojos, Tati? ¿Sí? Primero puedes hacer descansos cada 40 minutos utilizando pantallas de ordenador o móvil, ¿sí? Para y mira hacia otro lado, ¿sí? Respira, quítate las gafas un rato, ¿sí? 10 minutos y luego vuelve a hacer lo que estaba haciendo, ¿vale? Eso es muy importante. Y la otra forma de relajarte es masajear aquí la región alrededor de tus ojos, ¿sí? Esto ayudará muchísimo, ¿sí? Sobre todo tienes fotofobia y dolores de cabeza asociados al stigmatismo, entonces esto va a ayudarte muchísimo. Entonces viene aquí con tus dedos, masajea la forma aquí de forma circular, ¿sí? Rodeando aquí, ¿sí? Alrededor de tus ojos, no adentro de tus ojos, ¿vale? Y luego puedes hacer tanto cuanto quieras. No tiene un limite de tiempo, pero no puede apretar tus ojos, ¿vale? Eso, masajear alrededor de ellos, ¿de acuerdo? Así que el segundo ejercicio para ti es la relajación visual y dos maneras que puedes hacer esto, pausas y masaje. Y el último es uno de los métodos naturales más increíbles para mejorar tu visión. Se llama insolar o sunning. ¿Y por qué es tan importante? La luz del sol te ayudará a calentar tu globo ocular y calentar principalmente la córnea, esta primera capa de tus ojos. Y cuando calentamos la córnea, la córnea tiene una capa que está muy hecha de colágeno también, porque es muy flexible. Cuando calentamos la córnea, es más fácil que vuelva a su forma natural, a su forma normal. Así que cuando calentamos, podemos estirarla aún mejor y regular la forma de la córnea y también ayudará a calentar el cristalino que está luego atrás y ayudará también en la circulación sanguínea y también a relajarte, ¿sí? Y deshacerte de tu fotofobia. ¿Cómo te vas a hacer este ejercicio? Cierra los ojos, frente al sol, gira la cabeza de un lado a otro, bañando tus ojos con la luz del sol. Muy simple, solo esto. De un lado a otro. Pasa frente al sol y puedes recibir esta luz del sol en tus ojos, pero siempre, siempre con los ojos cerrados. Muy bien. Puedes hacer cinco minutos respirando lentamente, relajando, dejando que la luz del sol golpee tus ojos cerrados. De un lado a otro. Sentirás que todo tu globo ocular se calenta y esto te trae relajación y claridad visual casi que instantánea. Así que con los ojos cerrados puedes hacer esto cinco minutos al día. Recomiendo unos tiempos básicos para que los que no son mis alumnos, ¿sí? De nuestros entrenamientos consigan resultados, pero siempre es importante que tenga un seguimiento de un profesional para saber exactamente cuánto tiempo tiene que hacer de cada ejercicio para tu problema de visión. Con estos tres ejercicios ya vas a obtener bastantes resultados de agudeza y de relajación. Y vas a empezar a entender, a comprender que esta estructura de tus ojos mejora naturalmente. No solo con lentes o solo con cirugías pueden lograr tus ojos. No, no, no. Con ejercicios es posible. Y no soy yo quien dice eso. Son los más de 100,000 alumnos en todo el mundo que ya han puesto en práctica esa técnica y han sido resolviendo, han ido resolviendo problemas visuales que antes no tenían solución, pero que ahora están resolviendo estos problemas, viendo más nítido, ¿ok? Así que esto es lo que vas a hacer. Primero, no te olvides de dejar a los comentarios lo que sentiste, ¿sí? Al hacer esta práctica. Y póngalos en práctica. Vuelve aquí y cuéntame, ¿vale? Pero antes de despedirme de ti, hay una cosa más que tienes que saber. Si quieres tener acceso a una forma aún más completa de todo lo que estos 100,000 alumnos ya han practicado y validado durante décadas, ya trabajando con esto, tengo noticias para ti. Vas a hacer clic en el enlace que está aquí en la descripción, ¿sí? O en los comentarios. Porque de tiempos, en tiempos, yo libero un entrenamiento gratuito y también libero vacantes en mi curso que es un entrenamiento acompañado. Así que quiero que hagas lo siguiente. Después que me dejes tu me gusta, que te suscribas al canal, vas a hacer clic en este enlace, vas a ver lo que está pasando ahora y cadastrases. Haz algunos cursos online disponibles, haz algún evento disponible. No lo sé lo que está disponible, pero lo que está disponible es lo mejor para tu visión. Y si estás disponible para ti, aprovechalo porque vas a mejorar tu cualidad de visión y tu calidad de vida. ¿Vale? Entonces, haz clic y nos vemos pronto. Cuídate mucho. Dios te bendiga.